Bueno, estamos nuevamente con el plástico que es sorprendente porque acá tenemos esta carita esta carita que tiene los ojitos tiene la nariz y tiene la boca bien, esto es direcciones ópticas para dejarlo un poquito ojo ojo para verlo mejor vamos a apagar el calor está bien y carito los ojitos el nariz y la boca bien, esto es direcciones ópticas para los amigos de youtube será hasta otro video si Dios quiere y todo de arriba el costadito el otro costado y abajo bueno, son figuras que se forman que se forman y las compacto con los amigos de youtube bien direcciones ópticas los ojos la nariz y la boca hasta otro video si Dios quiere ahí escaraboncita y ahí está la ilusión para ¡Gracias!